No sé qué decirte. Anda, ven para atrás. Si tienes hambre, coge lo que quieras del mostrador. Pan no tengo. Deja, deja, no te molestes. Todos mienten, Josian. La policía, la izquierda, Berchale. Todos. A nadie le sirve la verdad. La policía francesa detuvo a un jefe de ETA con muchos datos. Hubo caída Samanta. Joaquín pensó que le pillarían. Entró la paranoia. Y se mató a sí mismo. Ni me dejaron preparar el entierro. Cogieron al chaval. Y montaron su numerito patriótico. Les vino de perlas que se moriría. Para usarlo con intenciones políticas. Como les usan a todos. Borregos. Que es lo que son. Unos injervos. Y José Mari también. Les calienta la cabeza. Les dan un arma. Y a matar. Luego se creen que son unos héroes porque llevan pistola. Y dejan el trabajo, la familia, los amigos. Lo dejan todo por hacer lo que les manden esos aprovechados. Dejando huérfanos y viudas por todas las esquinas. Eso no lo vayas diciendo por ahí, ¿vale? Yo digo lo que me sale de los cojones. Mira al chato. Ya nadie le habla. Pues háblale tú. Tú que eres su amigo. Me harían lo mismo caer. Da. País de mentirosos y cobardes. Joséán, hazme caso. Y vete a buscar a tu hijo. No es tan fácil. Si llego a saber yo dónde estaba Joaquín, lo delato en la policía. Y ahora tendría un hijo. Sería en la cárcel. Y me da igual si no querría hablar conmigo. Pero de la cárcel se sale alguna vez. De la tumba nunca. No. No. Hola, muy buenas noches. Es tal y como sea.